Música Empecé ya en el colegio queriendo hacer obras de teatro, queriendo participar, porque siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? En el instituto tenía un grupito de teatro y hacíamos nuestras cosas. Y después estudié interpretación en Barcelona y estuve ahí un tiempo, luego en Madrid y bastante pronto me empezó a salir trabajo y, bueno, pues tuve la suerte de venir a Madrid con una serie que fue al salir de clase. Anteriormente ya había trabajado en Barcelona, así cositas pequeñas, pequeñas participaciones. Y, bueno, después en Madrid, pues a raíz de ahí ya empecé a ir haciéndome camino y, bueno, poquito a poco estoy teniendo cosas muy buenas, de las cuales agradezco y disfruto todo lo que puedo. Y ahí estoy, ¿no? Con momentos a veces de... bueno, de todo, ¿no? A veces de disfrutarlo más, a veces de... un poco la cosa esta de... de la incertidumbre, ¿no? De no saber qué es lo que te viene ahora. Pero siempre van apareciendo cosas y estoy contenta. Poder escoger cada vez más lo que... lo que hago en... en todo y disfrutarlo al máximo. Daniela Costa tiene defectillos como... como todos, sí. Apasionada, auténtica y... ¿qué más podría decirte? Trato de ser consciente de... de cómo vivo la vida. Pues... Yo, vamos, no sé que vas habituando y yo siempre trato de... de hacer lo que me gusta y cuando no estoy trabajando... estoy... estoy por mí, estoy haciendo... cosas que me aportan... cosas positivas para mí, ¿no? O me doy un paseo por... por la playa, siempre que puedo me escapo. O me voy al campito, o me pongo a leer un libro, o estoy con mis amigos. Me voy a bailar, disfruto y trato de... de pasarlo bien. Y en el trabajo lo mismo. Entonces, mmm... lo compagino bien. Además, es un trabajo que... que me encanta. Entonces, es importante hacer lo que... lo que uno siente, lo que a uno le gusta. Siempre... siempre hay cosas que pueden cambiar y mejorarse, ¿no? Creo que... para eso... Creo que estamos aquí, ¿no? Para evolucionar y para sentirnos mejores con... con nosotros mismos y con los demás. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo, cuando estoy en la naturaleza, hay un regón. Muy viva. Y... sí, cerca de... de lo verde... con el cielo, en contacto con la tierra. Me gusta mucho la playa. Una playa... salvaje. salvaje. De las que... quedan cada vez llenas, ¿no? Por... porque muchas veces no somos conscientes de que... tenemos que respetar el medio ambiente. Bueno, yo lo estoy pasando muy bien. Es una serie muy loca. Y... bueno, nos gustaría que nos acompañara y sí que disfrutara y sí que os riera y... tanto como nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!